Nancy, esposa del conductor de esta camioneta desesperada, llegó a ver su vehículo, que se accidentó en la esquina de la avenida Tamiahurco y Las Palmas. Se subió a la camioneta y no quería que la lleven del sitio. Dos vehículos fueron protagonistas de un choque con volcamiento. Según un testigo ocular del siniestro, mencionó que uno de los automotores iba a exceso de velocidad. Ambas camionetas rodaban por la vía principal, pero una de ellas giró a la izquierda para entrar a la avenida Las Palmas y se produjo el impacto. Producto de este choque, el chofer de esta camioneta quedó herido y fue trasladado de emergencia a la hospital, mientras que el conductor de esta otra camioneta fue detenido para las investigaciones y dar con él o los responsables del choque. José Chaccha vive justo en la esquina de estas dos intersecciones. Nos indica que desde que se habilitó esta vía, se han producido varios accidentes de tránsito en el mismo lugar y solicita a las autoridades tomar algunas medidas de prevención.